Hola, estamos en la semana número 2 de 4 semanas del día lunes de nuestro estudio Pacto Eterno. Nuestra lectura el día de hoy estará en el libro de Éxodos capítulo 20 del verso 1 hasta el 17. Y en el libro de Mateo capítulo 22 los versos 36 hasta el 40. Nuestro devocional estará en el libro de Mateo capítulo 22 los versos del 36 al 40. Y el tema de esta semana será Pactos con Israel. Y nuestro tema el día de hoy será el mayor mandamiento. Y en la cita de Mateo 22 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En el capítulo número 20 del libro de Éxodos dice, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás diosos ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y el reposo en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. En el Antiguo Testamento vemos que Dios dejó su ley, y la ley es la voluntad de Dios de cómo toda persona debe comportarse. El significado de ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior, y es establecida para regular o establecer un bien común. La ley de Dios fue establecida para un bien personal. Era para que reflejemos la forma en la que Dios quería que viviéramos, pero no fuimos y no somos capaces de respetar esta ley. Y si vamos a Gálatas 3, capítulo 15 al 25, vemos que Dios proveyó todas las cosas que nosotros pudiéramos llegar a necesitar. Así que todo fue establecido por un motivo, por una razón que Dios tenía. Y vemos tres cosas que son principales aquí. 1. Orden 2. Separación 3. Salvación Cuando leemos aquí la cita de Mateo 22, podemos ver que Dios nos está recordando el primer mandamiento, el primero y el segundo mandamiento. Y esto es importante, porque nos habla de que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Nos está diciendo que tienes que ser corazón, alma y mente. Todo debe de estar en un mismo complemento. Amaremos a nuestro prójimo. Y cuando las cosas nacen del amor, va a ser fácil amar. Cuando esto es algo que sale de tu corazón. Por eso la Biblia dice que llenemos nuestro corazón de todo lo bueno, de todo lo correcto, de todo lo puro. Porque de eso va a emanar nuestra boca. Va a hablar nuestra boca de esas cosas que hay en nuestro corazón. Como podemos observar, la semana pasada Dios estableció un pacto. Un pacto que estableció a través de Noé. Y es perpetuo. Nunca más destruirá al mundo con aguas de siluvio. Y podemos ver que Dios habla en este día de amor. Y es una palabra fácil de pronunciar, pero con un significado profundo. Amar es algo tan complejo. Amar es obedecer. Amar es hacer lo correcto para Dios. Amar es amar lo que Él ama. Dios escribió su ley en nuestro corazón, cerca de nuestra boca, para que no pecáramos contra Él. Esto es importante, porque este pacto establecería a través de Moisés, sería en nuestro interior. Acordemos, en la cita del día de hoy, Dios incluyó alma, corazón y mente. Todas forman un complemento. Reflexionemos en el hecho de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Reflexionemos en el hecho de que Dios es amor. Reflexionemos en el hecho de que estamos siendo invitadas o invitados a dejar nuestras viejas naturalezas y vestirnos de esta nueva, ya que es en Él donde se centra nuestro todo. Vayamos al devocional de Adegé. Damos al comienzo a la segunda semana del pacto eterno. Y además, el subtítulo para el día de hoy es, Pactos con Israel. El pasaje devocional del día de hoy ubica a Jesús respondiendo a un intérprete de la ley, o sea, a un escriba especializado en interpretar la ley. La palabra de Jesús está centrada en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, 5. Él responde al intérprete haciendo alusión a lo que él mismo debería haber entendido. A pesar de ser eruditos en la ley, no había comprendido la parte más importante. Dios es amor y el cumplimiento de su perfecto amor es la persona de Jesús. Al tratar de cumplir todos los requisitos de la ley, en este caso los mandamientos dieron la verdadera perspectiva que es el amor de Dios hacia ellos y de cómo debieron responder a ese amor, la cual era y es porque esto está vigente hoy, amar a Dios voluntariamente, decididamente. Cuando no entendemos de que en esencia Dios es amor, corremos el riesgo de caer en religiosidad. Esto quiere decir que lo que hacemos muchas veces lo hacemos mecánicamente y no por amor a quien nos compró a precio de sangre y nos libró de la esclavitud. Israel fue librado de Egipto por amor, por un acto de amor. El amor de Dios es productivo, es un amor vertical que produce un amor horizontal. El pacto eterno de Dios es por amor y gracia. Podríamos habernos consumido desde Adán y Eva, pero él manifestó su amor. De hecho, Cristo tomó forma de hombre porque para nosotros era imposible cumplir todos los mandamientos sin cometer falta alguna. Este mandamiento es el soporte, la base para obedecer al resto. El Señor hizo con nosotros un pacto de amor que supera todo lo que conocemos o entendemos. En Efesios capítulo 3, el verso 19, dice Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pensemos de manera práctica. Todos amamos a alguien, a un esposo, a un amigo, a un hijo, a una hija, a nuestros padres, etc. Y ese mismo amor nos lleva a querer hablar con ellos, compartir tiempo, a confiar en ellos. Nos mostramos tal cual somos y buscamos agradarles, porque ese amor nos motiva a hacerlo. Así mismo es Dios con nosotros y desea que nosotros le busquemos. Relacionarnos con nuestro Padre Celestial nos empuja y nos impulsa no solo a amarle a Él, sino a manifestar ese amor a nuestro prójimo. Amarle a Él con todo nos bendice y bendice a quien nos rodea. Oremos. Gracias, amado Padre eterno, en el nombre de Jesús, por tu amor incondicionado. Y apasionado por nuestro Señor y por nuestro prójimo. En el nombre sea de tu Hijo amado Cristo. Amén, amén. Esculpida en la palma de sus manos. María Eugenia Marichal Amén. Amén.